¡Namasté, seres divinos! Bienvenidos a Canal Taro Medio, mi nombre es Macarena. Muy bien, ser divino, vamos a comenzar con tu lectura para el... ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué pacho? ¿Qué pacho? Hacía mucho que no me saltaba la energía de esta forma. Tres de basto, experimentar. Vamos a tomar esta energía, ¿sí? A mí me encanta el tres de basto porque es una energía de brillar, de... Observan cómo esta persona está caminando y brilla, tiene un aura de brillo. Bueno, este es el mensaje que probablemente, digo probablemente porque después veremos que continúa, pero probablemente va por ese lado el experimentar tu brillo. Es como que te vas a encender, ser divino, de encendiéndote. Brillar es tu naturaleza, ser divino. Brillar es tu naturaleza. No te olvides jamás que eres un ser divino que viene a este mundo a brillar. Quizás haga falta que aprendas a encender el interruptor para que esa luz destelle y pueda ser una chispa amorosa en este mundo. Qué bonito, ser divino, ¿eh? Ni fue la campana, ya te están enviando este mensaje tan, tan elevado, ¿no? Tan inspirador. Va, campana, ser divino, por favor. No te olvides de agradecer por lo bueno y por lo malo. La campana es una energía de alta frecuencia que sirve para muchas cosas. Si lo quieres utilizar en tu casa, hazlo una campana, un cuenco, todo aquello que vibre alto y que tú en las intenciones, ojo con eso, las intenciones, para que limpie tu casa, para que limpie tu vida, para que te traiga salud, para que te traiga lo que tú necesitas. El sonido va a actuar como ese portal, ¿sí? Como esa cosa que barre lo que no tiene que estar. Así que puedes utilizarla. Sé que hay otros canales que lo están utilizando y, bueno, bienvenido sea que otros canales de tarot, me refiero, también utilicen la campana. Va, campana, ser divino. Viene rara tu lectura, viene rara, ya te voy explicando, viene rara, energías que saltan, campana que no para de tocar, me llegó a doler los dedos, algo acá, me hablan de resplandecer, energía para mi ser divino, por favor. Ok, me hablan de resplandecer, me hablan de brillo, de oportunidades, de experiencias nuevas. Receptividad, reina de copas, si no me equivoco. Bueno, esto viene así. Reina de copas, siete de espadas, el agotamiento y el ermitaño de la soledad. Bueno, literalmente, yo dale con el literalmente, me están poniendo en los comentarios, literalmente. Sí, literalmente, si tengo que leer cartas por cartas, sería algo así como, Vienes trabajando en ti, si, vienes buscando información, para no tener que esconderte más. Acá no te quieres esconder, este eres tú, para no querer esconderte de algo que quieres, o no quieres seguir en un lugar donde te agota, donde te deja en este cansancio o en una circunstancia y quieres buscar respuestas, probablemente en otro lado, ¿sí? Aquí hay un camino que tú quieres dar, ¿sí? Una respuesta que quieres buscar. Yo voy a sacar más cartas porque estas vinieron todas juntas. Sí, hay como una respuesta que quieres buscar. Hay un momento de reflexión que estás haciendo, justamente, probablemente, para sacar ese brillo de que venimos hablando, para que puedas resplandecer como te lo mereces ser divino, ¿sí? Y me dicen que eres tú, en forma inconsciente, que eliges apagar la luz que está lista para salir. Repito, que eres tú que está eligiendo mal en el día de hoy o de pasados, si esta lectura está temporal, por favor, cuando veas la lectura, es como que tú eliges apagar el interruptor de algo grande. Hay una luz que está pronta para salir, pero cada vez que te quejas o te comparas con alguien o te criticas a ti mismo, te estás privando de conectar con el amor o con el brillo que realmente eres. Te estás privando tú mismo, ¿sí? Sí, literal, literal. Repito la palabra literal. Soltar. Tú debes soltar una emoción que te está perjudicando para que puedas salir, casi que diría yo, de un... veo un remolino, así como un remolino mental, como un caos mental. que te tiene muy cansado y cansado. Ahora vamos a ver futuro, posible futuro. Esto es general, por favor, ser divino, aplícalo a tu vida en el área que sea, ¿sí? La lectura del hoyo zen son generales, ¿sí? Tienen que ver mucho con... Cuatro de espadas, postergación. Te estoy diciendo, ser divino, que estás postergando algo. Postergación. Es como que te estás durmiendo en los laureles y si no me gusta que te duermas. Bien. Te estás durmiendo y te vas a dormir un poquito más, pero rápidamente empiezas a brillar. Como te dije de principio, vas a resplandecer. Mira esto. Mira ahí. Vas a estar repartiendo brillos y energías bonitas y llenas de felicidad y te vas a lanzar una nueva aventura. Ahí lo tienes. Te salimos de esto. Mira. Salimos de esto que era un caos mental, un problema de salud mental inclusive, ansiedades, estrés, insomnio, no poder comer, nerviosismo y sales a este lado. Ahora, te lo digo. Esto va a depender de ti. ¿Te acuerdas cuando te dije que hay como un interruptor que tú puedes prender o apagar? Bueno, es eso. Tú decides soltar y dejar de postergar y vivir la vida o vas a continuar en este caos que vienes arrastrando. Yo, sabes que no te puedo mentir aquí. Hay como pensamientos destructivos que te mantienen lejos de tu brillo. Pregúntate ahora, ¿cuál es? ¿Se adivinó? Ese pensamiento destructivo que te mantiene lejos del brillo. Tú respóndete. Cuando te lo reconozcas, repite. Yo brillo por naturaleza, soy un ser divino y decido de forma consciente reconocerlo ahora. Para el video, porque a mí no me sale nuevamente la manifestación, o sea, esto es canalización libre y directa, para el video y anota la frase y, no sé, tatúatala, ¿sí? Nuevamente, el cuatro, este era el cuatro de espadas, el cuatro de, sí, acá tengo el cuatro, está repitiéndose las energías, ¿sí? Ah, no, me estoy diciendo mal. El cuatro de pentáculos es una persona que está con miedo, tiene miedo de soltar algo, tiene miedo, está cubriéndose, acá hay un gran pájaro que te protege, tienes protección, no te voy a decir que no, tienes protección que te está protegiendo, pero tienes algo en tu vida que no logras soltar y es lo que están diciendo, necesito que sueltes eso, clarifícame qué es lo que debes soltar, vamos a investigar qué es lo que debes soltar, qué es lo que un ser divino debes soltar, literal, 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 y ahora dale con la palabra literal y me doy cuenta que la repito 20 veces. Bueno, aquí se puso complicado, nuevamente, cuatro de copas, muchos cuatro, 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 cuatro de copas, cuatro de oro, cuatro de espadas, cuatro, 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 el cuatro, el cuatro significa balance, es como las cuatro patas de la mesa, si falta una pata la mesa se cae, es como que necesitas soltar algo que te desbalancea, tengo la carta del diablo y la carta del, perdón, la del cinco de copas, si tú observas es a una chica que está llorando, llorando, o sea, lo que no consigues soltar es un dolor, un sentimiento para muchos de mucho miedo, de mucho, hablo de miedo pavoroso, de algo que te está paralizando la vida, sí, literal, te está paralizando la vida, puede ser sustancias tóxicas, puede ser inclusive una persona tóxica que no consigues soltar o que te ha hecho mucho daño y no consigues perdonar, sí, hay como un sentimiento de tristeza, de abandono, porque yo pregunté justamente qué es lo que no puedes soltar, que quisieras decir y hablar y no lo estás logrando, o quisieras una vida diferente pero no lo estás logrando, es algo que te encarcela, sí, que te encarcela y te mantienes como en una cárcel, literal, ¿van a venir oportunidades nuevas? Sí, siempre y cuando tú sueltes, quiero saber el 8 de copas, clarifícame el soltar, salto rápido, sí, literal, 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 en las de, esto no sé qué es, es de basto, sí, en las de basto y el 10 de basto, esto habla de mucho esfuerzo, sí, reina de bastos, tú vas a soltar, ¿por qué? porque vas a tener la voluntad suficiente para tomar una actitud mental diferente, si tú tienes una actitud mental y dices, esto no va a poder conmigo, yo me voy a levantar, yo voy a salir, vas a tomar una actitud, los bastos son movimientos, yo dije, ¿qué es lo que vas a soltar? vas a soltar la pasividad, vas a soltar la espera, es como que tú estás esperando que venga un milagro y que te saque de ese dolor o de esa cuestión, no va a pasar así, tú tienes que actuar y vas a hacerlo, ¿te va a costar un poco? sí, porque tengo el 4 de espada acá y es como que postergas, vas, viene, vas, viene, clarifícame el 4 de espadas, 4 de espadas, me encanta, sea lo que sea que te haga postergar, sí, la estrella, la fe es la que te va a mantener firme y fuerte, la fe es lo que tú quieras tener, sí, cada uno tiene fe en lo que quiere tener, no importa en qué, siempre y cuando a ti te haga levantarte, fe en ti mismo, fe en Dios, fe en una vela, fe en un canto, fe en la yoga, fe en tu trabajo, fe en una persona que te pueda auxiliar, sí, otra cuestión que estoy viendo acá es que si no pides ayuda, tienes que aprender a pedirla, sí, por favor, aprende a pedir apoyo y ayuda, clarifícame el juego y la aventura, quiero saber hacia dónde te diriges después de eso, después de esa gran acción que vas a hacer en tu vida, esa gran oportunidad que se te abre, se te abre porque tú la buscas, un montón de cartas, me salió con el tema de nueva vida que vas a tener, la justicia, dos de espadas, nueve de espadas y tres de espadas, literal, 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 tengo todo espadas, espadas, la justicia es una espada, el dos de espada, nueve de espada y tres de espada, tú te diriges hacia una nueva vida, por ejemplo, a soltar los traumas del pasado, que es el nueve de espadas, a soltar todo aquello que te limita la mente, todo aquello que te limita el avanzar, vas a soltar los dolores, vas a soltar las dudas y vas a poner la justicia por delante. Ok, me voy a preguntar, la justicia, iba a decir divina, pero me dijeron que no es la justicia divina, justicia de qué, justicia de qué, clarifícame en la carta de la justicia, está saliendo un montón de cartas cada vez que pido, la justicia en el amor, en algo, tengo la suma sacerdotisa, la carta de los amantes y el rey de espadas, tú vas a tener justicia en algo que venías arrastrando en tu vida en cuanto a una indecisión y vas a tener justicia en cuanto al amor, si no crees en el amor o si estás solo, o si tienes un casi algo o algo así, llega una comunicación, una revelación, una revelación impresionante, viene una revelación impresionante, ya me gustó esto porque estas tres energías juntas es mucha información, es como que se te abre una nueva vida, si estás solo o sola, es un nuevo amor que llega a este rey de espadas o una suma sacerdotisa, acá hay dos personas, dos personas que se reencuentran, dos personas que, a ver, a ver qué va a pasar aquí, dos personas que, ¿qué? yo quiero saber si no es amor, oh sí, más que amor, dos de copas, dos de copas, dos personas que van a poder decirse lo que sienten, si no es en el amor romántico, es en el amor con una amiga o una hermana o algo así, ¿sí? porque tengo muchas cartas de familia acá, acá hay una situación, una circunstancia de vida en donde se abre para ti, sí, sí, y eso te empodera mucho, ¿eh? no solamente te empodera, sino que te dejas de sentir abandonada por alguien o por algo, me gusta, voy a hacer esta pregunta que hace tiempo que no hago, ¿qué debes aprender tú de esta circunstancia de vida? no te olvides que empezamos esta lectura con el tema de que debes resplandecer por ti misma, ¿qué debes aprender? ¿qué debe aprender mi ser divino de esta circunstancia? acá hay muchas cuestiones para analizar, ¿eh? Rey de oros, wow, 10 de espadas, debes aprender a soltar el dolor, esto es así, aprende a soltar lo que te viene doliendo, aprende a que las cosas no sean tan lentas, o sea, no te tomes tanto tiempo desperdiciando, desperdiciado, me dicen, la emperatriz y el haz de copas, perdón, ser divino, acá debes aprender que debes darte una oportunidad en el amor, si es que estás solo o sola, si tienes tu persona especial, date la oportunidad, es el haz de copas, el comienzo de una nueva relación que se crea, la emperatriz es una energía que habla de crear, de comienzo, de amor incondicional, debes aprender a amar en forma incondicional, quizá, quizá no sea que debes aprender, sino que debes no tenerle miedo al amor incondicional, se acuerdan del diablo, el diablo habla de miedos, tú tienes miedos a avanzar en algo, no le tengas miedo, no hay nada peor que lo no vivido, el arrepentimiento de aquello que no vives y que no lo disfrutas, si sale bien, genial, si sale mal, también genial, porque aprendiste un montón de cosas y viviste, disfrutaste la vida, acá vuelve a salir el ángel de la creatividad, el ángel de la creatividad, te salió que es la emperatriz, ante una situación nueva o delicada, no conviene alarmarse, intenta comprender qué ocurre, pon las cosas en orden y busca una salida creativa a tus problemas, ahí está el mensaje, lo voy a dejar así un poquitito, ahí, me saltaron dos, el ángel de la responsabilidad, lo que te ocurre es un reflejo de cómo eres, puedes cambiar tu destino trabajando sobre tu carácter, si realmente quieres ser libre, acepta cada vez más responsabilidades, oh my god, no lo dije yo, lo dijo el tarot, me encanta tu lectura, es muy positiva, pero siempre y cuando ya te dije, siempre y cuando tú puedas tener esa actitud de pelea, de pelea contra todo aquello que te esté limitando la mente o te esté limitando la vida, literal, no solamente tu mente, sino que no te permita avanzar, voy a hacer la síntesis, estoy mezclando tus energías, la síntesis seres divinos, a veces las hago, a veces no, acá en este canal nunca vas a recibir lo mismo, siempre vamos a hablar de formas diferentes, con tarot diferentes, con ideas diferentes, no se olviden por favor, no sé si se lo dije de suscribirse a mi Instagram, se los dejo abajo, también se los dejo en el video, porque voy a hacer sorteos de lecturas privadas conmigo, suscríbete en el post de ese sorteo, cuatro de espadas, sigue el tema de la postergación, acá es como que te está dando la cabeza el tema de que dejes de postergar o dejes de mirar algo que quieres pero no te animas a hacerlo, no continúa es como que te escondes ¿eh? ¿por qué te escondes ser divino? deja de esconderte deja de esconderte porque llega un momento en donde vas a encontrar tu rumbo tu estrella vas a encontrar el momento justo para decir lo que tienes que decir y salir de donde tengas que salir wow para que de esa manera ya no tengas dudas con respecto a un dolor que se te reveló para volver a comenzar a creer y tomar un movimiento que esté lejos de los dolores y de las tristezas y que esté lleno de amor este eres tú si este pasado presente que esté lleno de amor amor propio la emperatriz soltando todo aquello que venía lento y que te impedía te impedía mentalmente wow la carta de los enamorados te impedía mentalmente a tomar una decisión para que vuelvas a experimentar dejando atrás nuevamente siempre te dice dejando atrás el tres de espadas para volver a comenzar haz de copas para volver a comenzar wow para volver a comenzar ya sin nada que te perturbe en tu limitación ya sin creencias limitantes y que puedas comenzar voy a sacar una carta más para clarificarme ese cuatro de espectáculos para que puedas empezar desde desde mucho amor propio me salen muchas cartas seres divinos solo una clarifícame el cuatro de espectáculos porque está como última energía necesito clarificación ahí como última energía encendiéndote encendiéndote el armitaño y la fuerza encendiendo tu fuerza ahorrando energía también para tomar decisiones super 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 importantes es como que es como que tu vida hay mucho amor aquí si tienes una persona de tu interés hay una persona que te ama mucho y que va a venir a clarificar las cosas contigo por ahí para algunos tiene que ver con eso muy bien ahora sí namasté